Estamos de vuelta en a las 8.45, hoy día viernes discutimos respecto de ese proceso judicial que ha arrancado en contra de 19 militares, 18 se encuentran capturados, uno de ellos en cambio goza de derecho de antejuicio, es Edgar Ovalle, diputado electo, encabezado el listado nacional de candidatos a diputado de FCN Nación. El futuro partido gobernante, apenas en seis días vamos a tener a FCN Nación convertido en el partido oficialista. Claudia Méndez es la poseedora de la fórmula mágica en este tema. ¿Qué es la fórmula mágica? Quisiera saber yo. Bueno, únicamente voy a comentar que me voy a referir a esa solicitud de antejuicio que se ha planteado contra Edgar Ovalle, a quien tenemos ahí en pantalla, su jefe de la bancada de FCN Nación. Recuerden ustedes, es el titular de Prensa Libre, que la tercera semana de diciembre nos contaba cómo había una escisión aparentemente en el partido que prontamente será el oficial de gobierno y decía cinco votos contra seis. El hombre que ustedes ven ahí, que ahora es acusado por la fiscalía por graves violaciones a los derechos humanos, es el subjefe de la bancada del partido que ha llevado a Jimmy Morales a la presidencia de la República. Me parece que es una prueba, es una prueba de fuego para Jimmy Morales desde ya, aunque se trata de dos personas completamente distintas, nos enfrentamos exactamente a los mismos escenarios que veíamos el año pasado en el 2015. Dice, piensen ustedes, por ejemplo, el paralelismo que podemos encontrar acá entre las acusaciones contra los diputados principales de Líder y Manuel Valdizón. Piensen, por ejemplo, contra esas acusaciones de los diputados del Partido Patriota y Otto Pérez Molina en el poder. Tiempos distintos, pero ¿no es acaso un paralelismo que identifica tres casos de partidos que cobran poder o están por cobrar poder? Yo lo veo un poco distinto. Primero porque en los otros casos el tema de la corrupción era algo que amalgamaba a cualquier sector de la población. En este caso, por el contrario, lo polariza y hay mucha gente en una defensa férrea ante esta cúpula de los militares de esa época. Yo creo que al margen de eso, primero hay que tener claro que el oficialismo ahora es quizás de las primeras veces que se da una presidencia que aparentemente no existe un partido oficial a mi juicio. Porque estructura partidaria es evidente que el FSN carece bastante de ella. Creo que esto al margen de toda la parte social y el manejo de justicia transicional, entendiéndola desde la visión del Ejecutivo y lo que se viene en el gobierno, lo que hace es un reacomodo de fuerzas alrededor de una figura individual que es el presidente. Entonces, con este desgaste, esta cúpula de exmilitares sale de la jugada y se quedan solo un par de actores más que es sabido que están cerca de la cúpula del presidente Morales, como es algunos sectores organizados del área empresarial y otros de la academia que acompañaron al vicepresidente en algún momento cuando hizo la rectoría de la San Carlos. Y deja al margen a esta otra corriente. El costo partidario en la gobernabilidad del país yo no lo veo tan serio justamente por la debilidad del partido, sino que lo veo más como un acomodo en la figura presidencialista. Pero yo lo que sí veo es que le limitan al presidente la posibilidad de elegir de entre esa corriente de militares que forma parte de FSN, que están vinculados con Avemiwa, con la Fundación contra el Terrorismo, con una gran cantidad de grupos. Le impide al presidente elegir de entre esos grupos algunos cuadros para su Ejecutivo. En términos concretos, Armando Melgar, una persona que fue candidato a diputado, entiendo yo, por Huehuetenango, por el partido Viva, que ya estaba muy cerca del futuro gobierno de Jimmy Morales, ha sido vetado en términos generales. Me dicen a mí que por la embajada estadounidense. No sé exactamente por qué poder ha sido vetado, pero en términos concretos que esta persona no va a participar. A Edgar Ovalle, pues es obvio que no va a poder tener participación. Luego, me parece a mí que Manuel Callejas queda sin tener ninguna participación, aunque él normalmente es una persona que trata de guardar la mayor discreción posible y no es alguien que sea un actor o alguien que mueve a su grupo, digamos, de manera notoria y evidente. Y hay una tercera figura, una cuarta figura, perdón, que es la de Nito Cabrera, un militar que ha sido César Augusto Cabrera, que ha sido también imputado en este caso, y era una persona a la que se le atribuía alguna posibilidad de tener desde un ministerio de gobernación hasta cualquier otra clase de cargo en estructura de seguridad del Ejecutivo de Jimmy Morales. Acá, desde el punto de vista del legislativo específicamente, sí creo que el partido está en una situación bastante complicada porque de por sí ya se venía diciendo que el FCN estaba muy dividido en su seno. Recordemos que Edgar Ovalle fue nombrado subjefe de bancada y nos mencionaba Aníbal García en una entrevista acá en Canal Antigua que la otra persona o la única persona que podría asumir el liderazgo de la bancada de FCN era Javier Hernández porque era la persona que tenía más experiencia legislativa y el resto de personas son caras nuevas, son diputados que van a entrar por primera vez al Congreso de la República. Esto pone, creo yo, en una situación bastante difícil al presidente porque para todos, no solamente es una bancada pequeña que tiene 11 integrantes, él necesita tener por lo menos esos 11, digamos, bien aglutinados, con bastante cemento, con un buen liderazgo que sea capaz de conducir esas voluntades o esa disciplina partidaria y hoy prácticamente se pierde. ¿Cómo van a resolver esa situación? No sé. Y lo otro que también hay que ponerse a pensar es cómo esto va a afectar la estructura del partido propiamente porque él iba a asumir la Secretaría General de FCN al momento que Jimmy Morales asumiera la presidencia. Yo creo que en estos dos aspectos sí va, de hecho, creo que está haciendo un sismo bastante fuerte y tendrán que ver qué hacen. Ahora, respecto a lo que decía Juan Luis, ya desde hace rato se venía rumorando justamente un reacomodo de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. Y no sé, da la impresión a veces de que esto también podría ser un mensaje al presidente Jimmy Morales quien justamente en el momento en que está por dar a conocer los nombres de su gabinete y posiblemente ya muchas posiciones dentro del Estado estaban siendo definidas, esto vuelva a trastocar las decisiones que ya se habían tomado. De ahí que posiblemente no sea casual que creo que ayer por la tarde o hoy por la mañana se mencionaba por parte del partido FCN que ya el gabinete estaba completo y nuevamente se insiste en que no se va a dar a conocer hasta el 14 de enero en la noche. Carmen, pero respecto a que el gabinete ya se encuentra completo, pues yo soy un periodista que constantemente está hablando con personas que tienen acceso a la información y pues cuestiono y a la vez me transmiten información y lo que yo veo en la tarde del día de hoy viernes o lo que percibo en la tarde del día de hoy viernes es que más bien no parece haber puesto seguro. Por eso te digo que esto causó otro nuevo sismo. En términos concretos, ahora mismo se está discutiendo quién va a ser el futuro canciller cuando se daba por descontado que había de ser Emanuel Seidner, vuelve a surgir con fuerza el nombre del actual canciller Carlos Raúl Morales, vuelve a surgir además una presunta disputa por la cartera de comunicaciones y a mí me han dicho esta tarde que ha quedado desplazado Quique Godoy como potencial ministro de comunicaciones. Eso por supuesto todo es difícil de comprobar, pero pareciera haber una discusión, una disputa interna que no da por seguro absolutamente nada. Ese efecto de estas capturas, que esto tuvo que ver en esos nuevos reacomodos y esas nuevas discusiones a donde ya prácticamente se había avisado que habían llegado ya algunos acuerdos. Creo que sí vino a trastocar los acuerdos iniciales. Quizás mi planteamiento original, cuando sugiero que puede provocar las mismas crisis que le provocó a Manuel Valdizón, que le provocó a Otto Pérez Molina en su momento estas capturas y esta solicitud de antejuicio a Jimmy Morales y su entorno cercano, Adrián tiene toda la razón. Ante la opinión pública no está generando lo mismo, porque es muy distinto tener a un acusado de corrupción a un acusado por violaciones a los derechos humanos. Y sin embargo, creo que la crisis interna que provoca se ve reflejada en este tipo de información que llega a este programa que no puede ser verificada, producto de la misma informalidad que hay dentro del sector. Y de la dinámica. Pero, perdón, yo creo que en una parte sí es lo que estamos viendo en este momento, es un efecto de las capturas. Pero también, señores, integrar un gabinete siempre supone una especie de apretacanuto, en la que todos los sectores de poder, los allegados al presidente, aquellos que han mostrado alguna especie de... Supone esas batallas. Están dando la batalla por tratar de conseguir un puesto. Y puedo entender esto que dice Carmen respecto de que el gobierno quiere esperar hasta el último instante para dar a conocer los nombres de quienes se encabezaran cada una de las carteras, porque quieren evitarse la crítica y el descontento de quienes van a quedar burlados. Pues esperemos que sea por estrategia, pero que no sea realmente por ausencia de valientes. Además de que yo también lo veo como una oportunidad, coincido con Claudio, la crisis interna debe ser algo serio, porque además con la cercanía, la toma de posesión. Pero veo una gran oportunidad, por ejemplo, en el tema local, con las gobernaciones. Porque esto abre la puerta para retomar la postura de las propuestas de sociedad civil en virtud del desquebrajamiento que hay a lo interno del partido con esto. Y creo que eso es algo que debemos de verlo como también una oportunidad para el país. El tener al margen, o sea, empezar a ver como posible una presidencia política. Señores, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Hoy día viernes a las 8.45.